Esta misma, por ejemplo. Esto ya lo hacía yo, el cuarto de eso, hacer el dominio, el dominio es x mayor o igual que 3, y te hace una tabla. Pensando siempre que empieza en el 3, 3 menos 3 es 0, pongo el 4, que de 4 es 7, que de 11, 3 menos 3 es 0, 4 menos 3 es 1, y de 1 es 1, 7 menos 3 es 4, y de 4 es 2, 3 menos 3 es 8, pero no te dejan, pero al final tienes que hacer la gráfica, ¿no? Tengo que hacer la gráfica, pero a partir del estudio que he hecho, no puedo hacer el 3. Bueno, pues tú has hecho el punto de corte que te ha dado 3, 0, el dominio es de 0 para adelante, eso ya lo tienes, ¿vale? Y luego es siempre creciente, pues puede ser la derivada, y la es, y esto no puede ser nunca negativo, porque la raíz no te va a dar negativo nunca. Entonces siempre creciente. Y ahora tienes que estudiar concapidad y compensidad en este año, ¿no? Sí, curvaturas. Hace la segunda derivada. El medio se da igual. Y ahora, a x menos 3 le va a dar menos un medio. La derivada, ¿cuál es? Bajo menos un medio y le resta. ¿Qué queda? Menos un cuarto por uno partido raíz cúbica de x menos 3. Perdón. Raíz cúbica de x menos 3. ¿Cuándo es negativo? Nunca. ¿Por qué? Porque el dominio, o sea, ¿cuándo es negativo? Por el dominio de trama infinito, te va a dar un número positivo aquí. Ahí tú miras un número positivo, te va a dar un número positivo. Y como tiene un menos delante, esto es siempre positivo, siempre creciente, y esto es siempre negativo. Y siempre negativo es con mesa. Pues si es creciente, con mesa, y empieza aquí, tiene que ser así. No entiendo. Y aquí es perfecto. A ver, has hecho la segunda derivada de eso, vale. Ahora sí. He visto el signo, esto no puede ser negativo nunca. Sí, vale. Raíz cúbica de x positivo, y como tiene un menos delante, esto siempre es negativo. Y como siempre es negativo, o en mesa. Entonces, si es creciente y con mesa, y empieza aquí, tiene que ser así. Ahora, con estos números, y verás que en 4 vale 1, en 7 vale 2, va creciendo así, y llega hasta el infinito. Yo con esto nomás, te has roto con el más. No tiene asíntota. Pero tú tienes que escribir lo que has escrito, y tienes que hacer la primera derivada, decir que es en positiva, y decir esto, que es en negativa, que no tiene asíntota. Pero con solo vello, la función como se tiene asíntota. No, se lo tiene que... Al límite, cuando te entienda más infinito, la más infinito. Bueno, infinito no tiene porque no es el talero mínimo. No tiene asíntota. No tiene denominador, no lo puedo igual a cero. No tiene el denominador, porque no tiene. Todo eso lo escribe. Y aquí, por un momento, porque aquí me has dicho que lo tenía mal, y no sé lo que en aquel día, he hecho mal la pasión, porque esto está bien, la debida. Pero es que esto no puede ser denominador, no puede ser cero. Si pasa esto para acá, si pasa esto para acá, esto es cero, no raíz de X-3, que aquí hubiera unos 5. Entonces, tú no lo puedo igual a cero. Se la hacía, es el ll bez, es el ll alémador. Entonces, yo no puedo... Solo puedes ver film. Sí. Sí, el denominador, no. Sí. Sí, sí. Sí, sí.